El portavoz del Grupo Municipal Popular de los Barrios, David Gil, presentó en el pasado pleno tres mociones donde se debatieron diversos temas de actualidad y de importancia para los intereses del municipio barreño. La primera moción sobre el impuesto de sucesiones llevó a un debate intenso donde los grupos Partido Socialista y Los Barrios y Se Pueden votaron en contra de declarar al municipio de Los Barrios libre del impuesto de sucesiones. La segunda moción presentada por los populares barreños iba relacionada con la petición de adecuación de dos parques del municipio para la práctica de la petanca, propuesta recogida a través de las reuniones mantenidas con colectivos y ciudadanos del municipio. Por último, el Partido Popular ha solicitado que el Ayuntamiento de Los Barrios inste a los diferentes grupos del Congreso de Diputados a llegar a acuerdos para los presupuestos generales del Estado del 2017, siendo consciente de la necesidad de volver a tener el fondo de ordenación disponible lo antes posible para que el consistorio no tenga problemas de liquidez y pueda mermar los servicios públicos que hasta ahora se han sustentado gracias a estas ayudas estatales. David Gil, por otra parte, solicita también que no se vuelva a repetir el escenario que se vivió en el último pleno donde fueron expulsados concejales socialistas, ya que no ayudan nada a la imagen del municipio. Puerto, con sus descalificaciones hacia nuestra formación llamándonos palmeros, consigue solo desprestigiarse como portavoz del Partido Socialista, líder de la oposición, según él. Realidad muy diferente porque ya no lo respetan ni en su propio partido, terminó diciendo David Gil.